No hay duda a esta hora de la tarde que definitivamente los últimos movimientos de la semana pasada y la hipercentralidad me da la impresión de la elección movilizó a más de una. Estamos ante niveles de guarismos de votación extraordinariamente más altos de los que se imaginaba en la previa de esta jornada. Me dice un amigo, 9 de julio, ya votó el 76% del padrón en su mesa a las 3 y media de la tarde, 76%. Muy alto. Y también digo que para mí ayudó que todos aquellos que iban viendo y siguiendo en los medios de comunicación, todos, todos, absolutamente todas las experiencias indicaban que tardabas un minuto, literalmente un minuto en ir a votar. Eso indudablemente ayudó. Eso indudablemente ayudó el clima. No le quito peso a la decisión, por supuesto, me parece que es lo primordial. No te movilizas solamente un día de sol. No. Y también, ¿sabes lo que moviliza? Mirá qué paradoja, moviliza que mañana sea feriado. Porque quizá una persona que tiene algún tipo de plan, como esto que estábamos hablando, va a votar temprano e inicia un fin de semana. Claro, porque tiene los dos días. Fíjate qué paradoja la de feriado. Tener razón. Es cierto, es cierto, tienen los dos días. Me dicen que, nuevamente, con respecto al búnker de Javier Milley, más allá de todas las personas que vos mencionaste, Javi, y la confirmación de que va a estar allí Patricia Woolrich y va a estar el propio Mauricio Macri, que Mauricio Macri no se va a subir al escenario, sí va a haber una foto. Va a haber foto. Sí va a haber foto del propio Mauricio Macri con Javier Milley. Así que la foto estará, es decir, el apoyo va a estar, se va a mostrar públicamente, pero no en el escenario, evitando y queriendo dejarle la centralidad al propio Javier Milley, ¿no? Me dicen que hay un lugar, adverso históricamente al kirchnerismo y al peronismo en particular, donde el resultado no es lo que algunos imaginaban de diferencia a favor de la oposición. Pero que hay dos distritos donde la diferencia se estiró como chicle con el nivel de participación. Y que eso en el promedio está pesando mucho a esta hora de la tarde. Estamos hablando de dos provincias. A provincias. No kirchneristas. Tienen un nivel de participación mucho más alto del imaginado y por lo tanto estarían sopesando favorablemente a la explicación de Javier Milley pese a que en un distrito habitualmente adverso y opositor al peronismo, la elección de masa no es mala. Ahora, para que eso suceda... Y no hablo de la provincia de Buenos Aires, naturalmente. Pero digo, para que eso suceda, estoy tratando de ver cuáles podrían ser esas provincias y cuál es el peso que tiene el electoral cada una de las provincias. No sabemos el peso que tiene la provincia de Buenos Aires. Eso es capítulo aparte, 37% del padrón está ahí. Pero después tenemos Córdoba, que la mencionábamos hace un rato. Sí. ¿No? Con el 8,6%. La del Ferné puro, sí. Exacto. Santa Fe, que tiene un gran peso, casi un 8%, un 7,9%. La del nuevo Ferné. Exacto. Después la ciudad de Buenos Aires, que tiene un 7,16%. Y después viene Mendoza. La que es históricamente opositora. Exacto. Pero donde la elección tal vez no sea lo que algunos imaginaran. Bueno, y la elección de... Pero Mendoza y Córdoba tienen un salto, uno de los candidatos que lo está promediando a nivel nacional desde un lugar diferente. Y ahí está Mendoza. O sea, Mendoza tiene un 4,22% de peso electoral. Es más, un punto más que Tucumán. Es un punto más, 3,7% Tucumán. Casi. Exactamente. Donde la elección es finita. En Tucumán. Increíble. Mirá. Es un punto más, ¿sabes qué? Que Entre Ríos. Exactamente un punto más. Entre Ríos tiene el 3,2%, Mendoza el 4,2%. Hablando de Entre Ríos, ya votó más del 62% en Entre Ríos a las 3 y media de la tarde. Sí. Y en Misiones está 65%, 3 y media de la tarde también. O sea, 2 de cada 3 en Misiones y Entre Ríos ya votaron a las 3 y media de la tarde. Votó el 57% en Mendoza a las 3 y media de la tarde. Y tenemos una elección en las provincias patagónicas, particularmente en Neuquén, cercana al 70% del padrón a esta hora. Y en lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, ya hay mesas donde votó el 80% del padrón. 80% del padrón. 9 de julio, Junín, Tres Arroyos, Pergamino, solo por citar algunos distritos. Yo creo que eso es un dato muy claro de que se puede haber un récord, por lo menos de las últimas, de participación en elecciones. Porque aparte otro dato, en las generales, en el escrutinio provisorio decían que votó el 74 y pico. Correcto. Al final fue el 77, fueron casi 3 puntos más. Es cierto. Así que se podría llegar al 80. Bueno, que ahí estaría en línea con las elecciones presidenciales, ¿no? Las elecciones que mayor participación tuvieron fue la vuelta de la democracia, el 83. Voy a buscar esos números porque los tengo. Y en el 2019 fue la segunda vez que... No, yo creo que es 83 y 89. 89 también fue mucho. 83 y 89, si no me equivoco. 2019 fue 81%. Santa Fe Capital, 62% ya sufragó. Santa Fe Capital. Santa Fe, Santa Fe, anoten esa provincia del centro del país, también tiene un diferencial, uno de los dos candidatos, importante. Estaba pensando... Santa Fe Capital, 62% ya sufragó. Ahora, en todos estos casos estoy pensando en... ¿Se acuerdan cuando en algún momento el mapa de Argentina se pintó? Sí, claro. Con la bandera de boca. Con la bandera de boca. Bueno. El centro productivo de la Argentina. Podría ser así. De eso estamos hablando hoy. Con una franja violeta. En media marisa, ¿no? El centro productivo. Me dan la sensación que hoy trasciende el centro productivo, ¿sabés? Bueno, que era interesante. Yo creo que el mapa va a estar más variopinto. No va a tener hegemonía de nadie. Sí. Y el que gane, de todas maneras, no va a ganar ganando 18 provincias. Por ejemplo, que le ocurrió con Millet en La Paz. Claro, está bien. Va a ganar menos. Que se pintó en aquel momento el mapa de violeta. Claro, pero no van a ser las 8 provincias en las cuales ganó en el Balotage Macri del 2015, que lo convirtió en presidente. Perdió en 16 y ganó en 8. Pero en 8 con mucho peso. Exactamente. Bien marcado. Y fue presidente. Claro. Sacó 900.000 votos de ventaja en Córdoba y ganó la general por 735.000 votos. Es decir, Macri no hubiera sido presidente sin Córdoba, así como Alberto Fernández y Cristina no hubieran sido presidente y vice en 2019 sin el 1.200.000 votos de diferencia del conurbano bonaerense. Bueno, y ahí es donde están mirando, porque, a ver, es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando veíamos el cierre de mi ley en Córdoba, decíamos, bueno, ¿dónde está yendo a buscar los votantes la diferencia en la libertad de danza? Córdoba, sin lugar a duda, era un lugar en donde decía, acá yo puedo extender mi techo. ¿Qué pasa con Unión por la Patria? Lo mismo ellos piensan o buscan en el conurbano bonaerense, que es sin lugar a dudas el corazón del peronismo, o es lo que ellos consideran el corazón del peronismo, ¿no? ¿Dónde podrían recoger más votos? Bueno, ya hay tendencia bastante clara en algunos lugares. Respecto a la participación, ¿eh? Perdón, no estoy diciendo de... Sí, participación. No podemos hablar, estamos hablando de participación, ¿eh? Y es importante decirlo, por lo menos... Perdón, porque si no parece que estamos diciendo una cosa distinta. Están llegando por WhatsApp, y se lo aclaro a la gente también, porque mucha gente pregunta, che, me llegó esto, me llegó lo otro, mirá esto, mirá lo otro. Como dijimos en las generales, en las PASO, me parece que vale la pena aclararlo esta vez también. También, no lo miren. Desestimen eso. No lo miren porque llega información de que no es verídica. De todo tipo. La mayor participación que tuvimos desde el regreso a la democracia fue en 1983. Sí. Y en 1989, con el 85% de participación en la votación. En cada caso. En cada caso, 83 y 89. Después en general fue del 80% cuando hablamos de voto a presidente. No en las legislativas, que ahí siempre es un poquito por debajo. Siempre es un poquito por debajo. Me dicen que hay lugares específicos de emisiones donde ya llegó al 68. Sí. Me confirman que en Río Negro, me está escribiendo un querido amigo, un colega, ya hay casi 70% de votos sufragados del padrón electoral en algunos distritos. Por ejemplo, en la zona del Alto Valle, pero también en General Roca y en Viedma. Hay uno de los dos búnkers, Paulino, que ya empezó a cursar invitaciones de último momento. Bueno, hablábamos de quiénes van a ir al búnker de la Libertad Avanza, que van a ir dirigentes del PRO, confirmado, va a ir Mauricio Macri. Pero están cursando más invitaciones a diputados electos, a distintas figuras relevantes. ¿Desde el búnker de? Desde el búnker de la Libertad Avanza. En el Hotel Libertador, ¿no? Sí. Donde vive también el propio Milley. Estalo después de la elección. En Córdoba el 600 y Córdoba y Maipú. Exacto. En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay un empresario... El de Massa será en Chacarita. Sí. Hay un empresario muy conocido. Sí. Bueno, no es de los que cenó anoche, precisamente. Sí tiene encuentros con Sergio Massa, cuya definición es, ya está. Sí, sí, sí. Este es un poco el clima de época a esta hora de la tarde. Esa es una especie de... Sí, sí, está bien. ...remover. No, lo que quiero decir es, hay como imágenes encontradas. Las primeras denuncias a las 8 y media de la mañana en la Libertad Avanza, diciendo, me rompen las boletas, no llegaron las que corresponden. Cuando quisimos ir a reponer, nos dimos cuenta que las que estaban tenían del 13 de agosto o algunas estaban recortadas. Otras pegadas con doble fase, diciendo en la unión por la patria del otro Milley. Muy bien, correcto. A las 10 y media, 11 de la mañana, empezaron las denuncias de Unión por la Patria, respecto a que en distritos del conurbano habían hecho cosas parecidas con la boleta de Unión por la Patria. Rosy con una S. Rosy con una S, por ejemplo. Sí. Muy bien. O le habían cambiado el número a la boleta. Sí. Yo creo que eso va describiendo tensión. ¿Ustedes se acuerdan quién fue el sector que más denuncias hizo de este tipo de cosas en la elección del 22 de octubre? ¿Quién? El sector de Patricia Burry. Claro, juntos por el cambio. ¿Se acuerdan? Sí, sí, claro. Estaba describiendo un cuadro de época de lo que estaba pasando en el territorio, de lo que ellos creían. O sea, vos lo que decís es, cuando venís corriéndola por atrás, por detrás... Empezás a buscar a los culpables. Claro, empezás a buscar esos recursos, esas razones. Las razones, las explicaciones, ¿dónde están? ¿Qué está pasando? Correcto. Está bien. Está bien. Me acaba de aclarar Mariel Fornoni de Manas & Fit que ella no realizó ningún boca de urna, que todos los datos que están circulando por WhatsApp, por redes sociales, son fake. Lo aclara Mariel Fornoni. Bueno, vale la aclaración porque es cierto. Lo mismo pasó el 22 de octubre y Mariel también tuvo que salir a aclarar esto. Uno que está llegando, donde aparece Mariel Fornoni, también aparece Ricardo Rubier. Sí. Que Ricardo Rubier lamentablemente se acreció hace unos meses. Claro. Así que claramente eso... Es importante desestimar todo esto. Está bien la aclaración, Federico. Sí, sí. Porque además es de mal gusto. Exactamente, además de mal gusto. Además. Correcto. Además de mal gusto porque era alguien que trabajaba en las cercanías del peronismo tradicionalmente, cercano a la Cámpora en algún momento, pero básicamente a Massa en los últimos tiempos. Para eso, la verdad que es de mal gusto, publicó una encuesta de alguien que ya falleció, que en su momento tuvo cercanías con tal o con cual. Bien vale la aclaración a propósito de que parece que está todo dicho desde ese lugar. Exacto. Ahora, estamos hablando de, bueno, cuáles son las provincias que tenemos que mirar, cuáles son los resultados que tenemos que estar mirando sin lugar a duda cuando conozcamos los primeros resultados esta noche. Pero otra de las cuestiones, Federico, que tenemos que mirar también esta noche tiene que ver con que gane quien gane, es indistinto, sea Javier Milei o sea el propio Sergio Massa, el discurso y el tono del discurso que vayan a ver esta noche. Sí, siempre eso es fundamental, hay que ser, como decían los romanos, magnánimo en la victoria. Es decir, la victoria siempre tiene que ser, sí, alegre, chultante, pero constructiva e incluyente. Porque si en el primer momento del ganador se sigue exacerbando la grieta o pasando facturas, seguras, me parece que no va, me parece que es sentido común, me parece que los argentinos lo que necesitan es saber que el que ganó tiene una actitud positiva y constructiva. Y quién se sube al escenario también es fundamental. Digo, para empezar a delinear quién va a acompañar al ganador. Sí, quién se sube al escenario, todo lo que vos veas gestual. Y yo creo algo muy importante, debería empezar a dilucidar incertidumbres. ¿Quién va a ser el ministro de Economía? Sí, sin lugar a dudas. Fundamental. Con quién se ordena, de aquí en más el diálogo, y finalmente al mismo tiempo, cómo será el entramado complejo de acuerdos posibles que garanticen todo lo que eventualmente llegue al Congreso el 10 de diciembre. Exacto. Porque no es fácil, quiero decir, y porque además venimos de años de mucha parálisis legislativa y donde ni el propio peronismo, fruto entre otras cosas del internismo explícito que se ha evidenciado en los últimos años, ha podido garantizar productividad en el Congreso. De hecho, estamos frente a un Congreso de los menos productivos de la historia, desde el 83 hasta acá. La foto y el discurso del que resulte ganador hoy, esta noche, te diría, Paulino, que es demasiado importante en cuanto a lo que venga del próximo gobierno, porque si bien asume el próximo gobierno el 10 de diciembre, la realidad es que el ganador empieza a ser presidente hoy mismo, te diría, ¿no? Por supuesto. Y por más que no dé definiciones muy puntuales, sí, lo que tendría que ser claro es que mañana a las 8 o antes de que abra los mercados, que las va a dar. Claro, porque sí es importante que dé definiciones antes que abra los mercados. Claro, bueno, los mercados hablen el martes. Ah, bueno, es cierto. Puede haber un... Sí, pero internacionalmente también. Claro, internacionalmente podemos ver algo, sin lugar a dudas. Ahora... Es imaginable un cuadro de cobertura igual, ¿no? En todos los casos que hagan que las acciones vuelen. ¿En todos los casos decís? Bueno, probablemente no, pero las acciones argentinas, donde vos tenés un recuadro, cuando vos compras acciones, estás comprando un activo que se convierte, en un refugio frente a eventuales devaluaciones, por ejemplo. Entonces, ¿por qué la bolsa entre la PASO y la General tuvo una revaluación extraordinaria? Porque todo el mundo se cubrió, entonces vos te cubrías, no puedo comprar dólares, bueno, ¿qué hago? No, por si acaso, está bien, voy a eso. Está bien, recurro a eso. Eso es lo que creo que va a pasar, gane uno, gane otro, pero en particular si gana uno. Los escenarios que se desataron después de las PASO y después de las Generales, te diría que fueron de los peores para el mercado porque dieron escenario de impredecibilidad. Y eso es lo peor que le puede pasar al mercado. El mercado, cuando no sabe para dónde vas, bueno, reacciona de la manera que lo vimos post paso, ¿no? Porque no es el resultado que se preveía. Exacto. Ahí apareció lo que nosotros llamamos un cisne negro. Ahora, desde lo que conozcamos esta noche hasta el 10 de diciembre, quedan 20 días en donde se tiene que armar una estructura, en donde se tiene que, digo, son 20 días nada más. Es muy poco tiempo. Tres largas y al mismo tiempo cortas semanas. Cortas semanas también porque, de verdad, yo hoy pensaba cuando veía esto de la poca cantidad de días, que en su momento, cuando Juntos por el Cambio ganó el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo que armar la estructura de tres gobiernos y me consta que le costó mucho, costó mucho armar esa estructura. Sí, porque no tenía lo suficiente equipo, como tanto que se hablaba de equipo, sino de equipo. A lo mismo le pasa a la Libertad Avanza, ¿no? La Libertad Avanza tiene el mismo problema que tenía Cambiemos en ese momento, ¿no? Pero yo diría hasta peor porque el PRO ya tenía una experiencia de gobierno en la ciudad y figuras conocidas y equipos funcionando. Acá no hay nada o hay muy poco. Sí, el único tema diferente es que en ese momento el PRO, Juntos por el Cambio, en realidad, tenía que encarar tres gobiernos, no uno solo, porque también tenía la Provincia de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires ya la tenía armada y le faltaba el gobierno nacional de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Acá estamos hablando de otra cosa, pero son 20 días. Hay que ver qué pasa en el norte argentino. Estaba recibiendo mucha información. Le pido disculpas que a veces uno trata de contar, además. Definitivamente son horas de mucha intensidad periodística. En el norte argentino hay una afluencia de votantes muy importante. Parece que también la diferencia es en el sentido opuesto al fernet cordobés y mendocino. Es una afluencia importante a favor, en todo caso, de la estructura tradicional del peronismo y, en todo caso, la ventaja, además, a ser importante. Ahora, eso compensa, es el enigma a esta hora, en una situación de una elección donde acá hay un dato que es, sí, uno que es infranqueable y no plausible de ser vulnerado, que es que estamos ante una participación importante. O sea, que el primer enigma está despejado. Cerca del 80. ¿Qué resta de ilucidar? Sí. Si los que fueron, eligieron, votaron, pónganle el nombre que quieran. O votaron en blanco. Votaron en blanco, recurrieron al voto. Si ahí tenemos algún salto, que podría ser previsible o no. Si estamos ante un 5, un 3 o un 10 o un 15% de la población. Sí. Luego, dicho esto, la movilización que se vio en la general de parte de las estructuras partidarias, salvo excepciones, está diezmada. O sea, se ve en La Matanza, se ve en Formosa, se ve en Santiago del Estero, se ve menos en Tucumán. Bueno, estamos hablando de los distritos más difíciles. Por eso digo, no se ve tanto en José C. Paz, se ve menos en Merlo. Se ve diezmada, te refieres a que se ve desmotivada, quizá. No, no la pusieron, digo, no pusieron esa estructura. Claro, no juegan del mismo modo que cuando el 22 de octubre se elegían los cargos locales, provinciales. Esa es la estructura de los intendentes, de los concejales. Acompañan, acompañaron, estarán esta noche muchos, se supone todos, veremos. Veremos cómo se diagrama. Lo que digo es, así como algunos empresarios dicen esto que hoy me vamos a ver, ya está, etcétera, cercanos, hay otros que dicen, pará, pará, no está resuelta. Y cuidado con el conurbano. Más el norte y empiezan a hacer la suma para compensar lo que más o menos se deduce que está ocurriendo con el famoso Fernet, después si es más puro o menos puro, veremos. Claro. Pero en el 70-30 de algunas provincias que son relevantes. Total. En uno de los... Perdón. No, 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 lo decía. No, te iba a dar un dato. En uno de los dos bunkers, el cálculo que hacían era que la diferencia que tienen que sacar en la provincia de Buenos Aires para poder tener chance, era sacar una diferencia de 10 puntos, al menos en la provincia de Buenos Aires. O sea, 10 puntos más... Que el otro candidato. Que el otro candidato. Y en el GBA, Gran Buenos Aires, con Urbano Bonaerense, esa diferencia tiene que ser de al menos 20 puntos, de al menos, para poder llegar con algún tipo de chance. Claro, exacto. Es complejo porque si vos sumás los votos de mi ley, sumás los votos de Patricia Burrich en la provincia de Buenos Aires, en las generales, te da cerca del 50%. Sacarle 10 puntos de diferencia... Es mucho. ...no es una tarea sencilla. Claro, exacto, exacto. ¿Sale Susana Jiménez? Sí, Susana Jiménez de votar. Vamos a escucharla, dale. Protagonista Susana también hoy. A ver, dale. No, pero cómo. Estamos todos al...